Ixcalachén está de fiesta con la celebración de la edición 2018 de la Feria de la Chicharra, donde un sinfín de estilos y sabores de este manjar yucateco invadieron las calles y avenidas de esta comunidad de la capital yucateca. En entrevista, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, calificó esta celebración como fundamental para los meridianos, no solo por la derrama económica que se genera, sino también por lo tradicional de esta celebración. Vamos a disfrutar de una tradición que ha sido histórica para los meridianos en esta zona de la ciudad, que es precisamente el rumbo de Ixcalachén, uno de los puntos donde está y será la mejor chicharra del sureste del país. De igual forma, destacó la participación de la ciudadanía, que año con año va en aumento en la Feria de la Chicharra. Hoy se busca que siempre haya fechas en donde el calendario permita que haya actividades para todo, hoy, sobre todo a las personas que asisten a este tipo de ferias, son personas que ya lo vienen haciendo por muchos años, y hoy lo que estamos haciendo solamente es celebrar una tradición que cada año, por cierto, tiene más gente, eso es lo más importante destacar. Informó Paraclips de Televisión, Elca González. Sí, Televisión Digital. Televisión Digital.